En torno a los puestos, el segundo Missy A. Vuelve a ese punto, la segunda Missy A. Ha salido explosivo, ha salido nuevamente enseguida. Vuelvo al mismo. Vuelvo al mismo. Y ni los dos, hay un chile a la suerte. Y no, por favor, por favor. El primero tiene a pared en torno. Y yo no sé por qué le aplauden el maquero, todos sabemos que no lo aplauden el maquero. Dicen que para ver todo bravo hay buen maquero, el todo con la tarea que tiene que realizar, el despegar y el arrancar. Y la tarea también del maquero que es colocar un buen lazo, el todo vino con la desvila y el ancho fue preciso en los cuernos. Quiero que le dejan algún fuerte aplauso a un puñado, que aunque estara que el todo esté enlazado hay peligro en el ruedo. Así que el aplauso de la niña que corresponde para este joven que viene desde Pérez de la Yucatán.